¿Cómo están? Pues yo soy su amiga Paola Sanzo del nuevo capítulo de Adiós con Power. Es un capítulo que en verdad no se lo pueden perder porque está poderoso con ganas. En verdad que ahorita acabamos de pasar una experiencia muy fuerte que más adelante vamos a compartir también este preámbulo, ¿vale? Que bueno, empezó en verdad desde antes de comenzar el programa. Les quiero presentar a una invitada muy especial que tuvo una experiencia súper fuerte que yo creo que tiene que recorrer el mundo entero con este testimonio. Ella es Alejandra María Ibarra. ¿Cómo estás, Ale? Me lo hago cuenta. Hola, gracias Paola. Muy bien, gracias por invitarme. Pues sí, estamos aquí con una experiencia linda. Todo está bien. Para la gloria de Dios. Aquí estamos y si lo tenemos que repetir 30 veces, pues 30 veces, pero hasta que compartamos con todo el planeta, con toda la creación. Y bueno, pues Ale, déjenles platico, amigos, que tuvo una experiencia sumamente poderosa, sumamente fuerte, en la que ella experimentó una muerte, en la que ella visitó el purgatorio, el infierno, y después tiene una salvación. Es un testimonio increíble que no se pueden perder. Ale, platícanos por favor. Yo sé que tu historia es impactante. Es una historia que todo el mundo tiene que escuchar porque en estos tiempos no nos podemos dar el ojo de perder lo más valioso que tenemos. Y bueno, platícanos. ¿Qué es lo que tú viviste? ¿Cómo es esta experiencia? ¿Cómo empieza? Bueno, lo más valioso que tenemos para terminar un poco lo que estabas diciendo es el alma. Para mí, a partir de esa experiencia, que es el alma en gracia como hijos de Dios. Mi experiencia es que yo, en la búsqueda del camino espiritual que todos cuando nacemos, pues tenemos como este vacío en el corazón para buscar a Dios, efectivamente. Pero para buscarlo en la verdad. Desgraciadamente, en esta batalla espiritual que estamos viviendo, pues hay un intruso que se encarga de llevarnos a caminos que no son los verdaderos, por medio de todo lo que es la nueva era. La nueva era en la que yo me involucré por búsqueda, aunque soy bautizada y desde chica fui muy sencilla a toda esta parte espiritual y a la búsqueda de Dios. Yo hablaba con Dios, yo les cantaba a Dios desde chica. Bueno, mi búsqueda con mi herida, como todas las heridas que tenemos, por lo cual vamos abriendo estas puertas sin querer entrar a malas instrucciones, es por la herida, por lo que más te marcó. Entonces yo me sentía con soledad y con tristeza. Entonces me fui encontrando en el conocimiento que hoy se vende como el conocerte y vas a superar todo esto. Estudio de astrología, neagrama, constelaciones familiares. Entonces me fui involucrando y yo no pensaba que estuviera ofendiendo a Dios de una manera tan grotesca. Nunca me imaginé que estuviera abriendo puertas al mal. Así es, porque tú lo hiciste con una intención buena para ayudar a las demás personas, ¿no? Pero es un hecho que la oscuridad trata todos los caminos posibles para ponernos las tentaciones y para que nosotros caigamos aún sin darnos cuenta, ¿no? Desde cosas super inocentes como puede ser un horóscopo, porque yo soy tauro y por eso soy taca, por eso soy celosa y posesiva. Pero ¿qué? Esos son demonios. Porque estás quitándole el primer lugar a Dios y estás poniéndote que Dios el amuleto, el mundo, la carta astrológica, el tarot y tu voluntad, lo que tú quieras que suceda, ¿no? Entonces, bueno, tú tenías esa buena intención y aún así, pues bueno, esto fue como una bolita de nieve que fue creciendo y que fue abriendo puertas a energías de oscuridad, ¿no? Exacto. Sí, yo no me había dado cuenta de la fractura que tenía mi espíritu, porque esto es lo que fractura. Estas puertas que se van abriendo a nivel físico, también hay fracturas, pero espiritualmente son mucho, muy delicadas. En el transcurso de estas experiencias, bueno, pues yo estaba muy contenta porque según yo ayudaba a las personas y lo hacía, yo creo que Dios también nos da esa posibilidad de como tu intención es muy importante, mi intención era buena. Sin embargo, ya había jugado con esto y ya había una consecuencia, pero en mi sana intención, pues Dios nunca me desprotegió, ¿no? Las oraciones de mi madre, las oraciones de mis hermanas mayores y gente que intercede por mí para que yo estuviera protegida porque sabían, la familia, aunque somos creyentes, pues había unos que son agnósticos, uno que estaba un poquito metido en otra búsqueda y yo, pero yo fui la que más me involucra y la que más me permitió a buscar. Entonces, estaban más preocupados otros por mí porque decían, estas iban muy en serio. Y incluso muchas veces en talleres y en terapias que iban me decían que yo ya podía estar dando talleres a nivel mundial, como en Miami o en situaciones así. Pero pues no era andar talleres, era manipular porque pues yo tenía conocimiento y estaba involucrada en lo que son las sectas. Son sectas que se están haciendo a nivel mundial, muy disfrazadas de terapias alternativas, pero las consecuencias, hoy lo digo con todo el conocimiento de causa y aparte porque yo lo viví, son puertas al infierno y puertas a los demonios. Bueno amigos, pues continuamos con este programa súper interesante que en verdad yo les pido de todo corazón que nos ayuden a compartirlo con sus hijos, con los amigos, con sus padres, con sus hermanos, con todos sus seres queridos, hasta con sus enemigos, porque todos valemos los mismos, todos somos hijos de Dios y todos merecemos salvar nuestra alma. Gracias. Ok, entonces a mí, yo quiero tocar dos puntos muy importantes, ¿sale? De lo que estabas comentando en el segmento anterior. Uno, el poder de la oración, ¿no? Yo creo que todas nuestras mamis oran por nosotros, pero todos nosotros, nuestro deber es orar todos los días, en algún momento del día. Yo en lo personal a mí me gusta orar al despertar, para dar gracias a Dios para entregar mi día y al terminar el día. Y pues durante las ocasiones en que vamos viviendo bendiciones como esta, que yo te agradezco, para mí eres una bendición, este gran sea aquí, compartiendo este testimonio tan importante. Para la gloria. Para la gloria de Dios. Pero el poder de la oración es muy fuerte, porque de pronto tú puedes estar, tú tenías una intención buena, ¿no? Pero de pronto hay muchos hijos que están ahí, pues desbalagados, ¿no? Y que ya están atrapados en las redes de las drogas, o con amistades que están muy endemoniadas, o que están obsesionados con querer ser como los más famosos en el Facebook, y las chavas empiezan a caer en situaciones hasta de trata de personas, y la oración puede, es la única fórmula para sacar de esto, ¿no? Bueno, ya en el campo espiritual, cuando ya estás tan involucrado, indudablemente en la intercesión de la oración, obviamente por medio de los santos, como mi conversión católica, que siempre fui, y bautizada católica, intervienen los santos, la Virgen Santísima, y el Padre saca el milagro, ¿verdad? Pero en la petición de nosotros, como almas, nos podemos ayudar nosotros. Es muy importante algo comentar, que por ejemplo, pedir por las almas del purgatorio, cuando yo tengo esta experiencia, pero ahorita para no adelantarme, en la intervención de mis padres, mi madre, en la oración. Entonces, en ese momento que yo me doy cuenta que es algo que no es de Dios, porque gracias al Espíritu Santo, porque desde niña, yo era de Pentecostés, siempre le pedía al Espíritu Santo, y yo hablaba con el Espíritu Santo. Entonces, le pedía, aún estando en estas prácticas, que me iluminara y que me dijera si era de Dios, y que si era el camino, que yo no lo ofendiera. Y su gracia divina me hizo ver que era un camino raro, y que era un camino que iba a tener consecuencias muy graves, y seguía ahí. Y a pesar de que estabas muy tentada, tú tenías la tentación por el ego, a lo mejor de que te dijeron, es que tú estás muy preparada, es que tú vas a ayudar a mucha gente, es que ya vete a Miami, es que ya vete a otros lugares, y entonces te empiezan a pegar y a engañar, ¿no? El demonio actúa así a través de esos engañes. Exactamente, por medio de la vanidad, y por herida, ¿no? Entonces, en ese momento que ya sea reconocida, yo siempre fui como desde el tamaño, tengo unos 73, y era llamativa, entonces, pues, imagínate nada más poniéndome en ese lugar de manipulación y moviendo a mucha gente, entonces, por supuesto que iba a ser una gran oportunidad, pero fui tentada por parte del ego muy fuerte, porque eso es por lo que atacan, por la herida más profunda, y es por lo que más necesitas, ¿no? Necesitas dinero, necesitas poder, necesitas vanidad, este, lo que se necesita se va presentando tal cual en presencia y en el momento que se necesite, ¿no? Así es. Ale, tú haces esta oración, este pedimento con Dios para que te dé el discernimiento, Él te dice, no, estás en un camino equivocado, entonces, ¿ahí qué ocurre? Tú te niegas a esta petición, y si te negaste, ¿qué ocurrió después? Entonces, no me niego, pero entro en la duda, no hay una negación tal cual, pero si entro en una duda de que si era el discernimiento que yo me estaba creando, era verdad la palabra de Dios, gracias a que me enfoqué a la Biblia, que abrí y decía, pueblo rebelde, que aborrece la idolatría, y que aborrece todo lo que es hechicería, en constelaciones tratas con muertos, con espíritus, entonces, pues, yo estaba haciendo un espiritismo sin darme cuenta, ¿no? Que hoy se nota como que muy, como muy terapia super guau y super new age, pero pues nada que ver, o sea, estás tratando con espíritus sin mundos. Ok, bueno, ¿qué te parece que vamos a un pequeñísimo corte? Y continuamos. ¡Gracias! 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 Ok, bueno, pues continuamos con este testimulo que en verdad hoy me está dejando la piel chinita, porque en estos momentos alguien nos va a compartir, bueno, pues, de este inciierno que empezó. ¿Cómo empezó este enciierno? En el momento que me doy cuenta de todo esto, yo ya la pasaba muy mal dentro de los talleres de constelaciones porque estudio dos años para prepararme, pues son retiros muy fuertes, siento la gente pesada, las energías, el abuso espiritual, cómo se manipula tanto dolor, y yo decía, ¿qué hago aquí? O sea, yo sí pensaba, ¿qué hago aquí? No, pues yo estoy de maravilla, de todo lo que veo aquí no debería de estar, sin embargo, esta fuerza que yo tenía, que hoy me doy cuenta que Dios me preparó para estar en su ejército, no del otro lado, me probó en la fe, y también es algo muy bueno, de algo tan fuerte que viví, creo que es una experiencia de Dios que me permitió vivir para agarrarme de su mano y no soltarme porque hoy sé para dónde me quería llevar. Sin embargo, era muy difícil el discernimiento estando en ese grupo de gente con tantas necesidades que todos traíamos y tanta búsqueda que era una revoltura de emociones. Yo ya no podía más, yo estaba muy cansada físicamente, había gente de todo, había gente que incluso parecía amigos y nos querían jorobar unos a otros. El daño físico empieza por las cervicales, ahí entiendo que el daño espiritual atenta a las cervicales por el nivel de voluntad, por eso hoy tengo mi escapulario consagrado y impuesto por mi sacerdote. Este, por qué conozco, ¿no? Empiezo a conocer del lado, del lado de cómo trabajan del otro lado y identifico por qué los sacramentales y por qué todo lo que tiene nuestra iglesia católica. Entonces empecé a entender cómo cada cuestión se usaba para algo. Y ya yo agotada físicamente, necesito una empleada cuando yo ya me quiero salir de esta secta. Y la que llega es... Tiene prácticamente una secta, ¿no? Sí, son sectas. O sea, ellos la llaman de mil y un formas, pero en realidad son sectas. Son sectas, disfrazadas de servicio y de luz y tal. Y habrá mucha gente que no se da cuenta que están ahí, que son sectas y que están haciendo muy bien, pero no se están dando cuenta de la consecuencia que están dejando a su alma, al espíritu. Ale, yo quiero preguntarte, durante este camino tú me viste de cuestiones como de Reiki también, platícanos acerca de Reiki. En el momento que yo estoy ya pasando todos estos procesos tan difíciles, yo me quiero salir. Yo me quiero salir porque me doy cuenta que yo ya tenía mucha gente que me buscaba, yo había ayudado incluso a terapias en mi casa por medio de fomis, que nos enseñaron también a utilizar por fomis de colores y figuras para hacer constelaciones, porque también se hacían constelaciones por medio de muñequitos o con personas pidiendo que hicieran las representaciones. Yo ya me quiero salir por el agote espiritual y físico que tenía, incluso llegué en algún momento a una constelación que viví terrible, quise suicidarme, entonces dije, esto ya no es de Dios. ¿Qué pensamiento? En mi vida hubiera pensado algo tan espantoso como esto. Y me di cuenta que eso ya no era de Dios, pero definitivamente. Y de todas las consecuencias que yo iba viendo en el grupo de personas que sí se suicidaban, que sí asesinaban, ¿no? Y que lo iban viendo en una relajación moral terrible. Entonces yo decía, tanta, tanta ligereza no es normal. O sea, aquí el impacto del valor no vale. En el momento que voy por cansancio físico con una de las maestras a hacer psicoterapia corporal, porque dije, todo está muy manipulado la cabeza, me voy a ir a lo físico, fui con una maestra que me diera terapia psicocorporal y le pedí que ya no me hiciera nada de constelaciones. Y me acostó en una camilla y le dije, te pido solamente que me desterapie en el cuello y me sobes como un masajito tranquilo, porque vengo con mucha manipulación. Ella lo hizo con muy buena onda, no sé si ella sabría dónde está involucrada, pero en el momento que me empieza a hacer reiki acostada en la camilla, me presentan tres seres que son los grises, son unos seres que son color neón y son como ojos de mosca. Y me paralizaron, yo no podía moverme, entonces me decían que... Ella me decía por medio de ellos, cuando me iban canalizando, que abriera la puerta. Entonces yo traía ese dolor de cuello porque no estaba abriendo la puerta. Entonces yo le decía, lo único que me puse a hacer en un estado de estar en una plancha inmovilizada era no poderme mover y orar todo el tiempo y decirle a mi señor que yo no los conocía, que no eran sus hijos y que yo no iba a abrir esa puerta, que yo no los conocía. Y todo el tiempo le pedí al Espíritu Santo, ilumíname, intercede por mi Virgen Santísima. No me podía mover, realmente estaba paralizada. No sé cuánto tiempo fue, me tocaron el corazón, todo el tiempo con mucha manipulación. Hoy entiendo la consagración a los invaculados corazones de Jesús y María, el corazón como apertura del amor de Dios. Entonces ahí es donde querían que yo abriera la puerta a ellos. Le dije que no, en ese momento yo no tenía teléfono, no tenía fila donde yo estaba y sonó el teléfono y me dijeron que ahí iba a ser la puerta, que el teléfono iba a ser la puerta y que por ahí me iban a hablar. Todo me lo dirigía la maestra que me estaba dando la terapia. Yo decía, ni la puerta ni nada, yo no los conozco todo el tiempo orando, orando, orando. Pasa un tiempo, me levanto de esa camilla y me le quedo viendo a esta maestra y le dije que qué había pasado. Y me dijo que se me inclinó y me hizo así como una reverencia, como diciendo que tenía jerarquía. Y le dije, no, yo no tengo jerarquía de nada, yo soy hija de Dios. ¿Y quiénes eran estos? Entonces me dijo, yo no te puedo atender, que te atienda mi maestro, porque esto es muy fuerte. Traes un nivel altísimo de energía y yo no puedo atenderte. Y se inclinó y me hizo así y le dije, ¿qué es esto? Me salí rarísima. Llegué a mi casa, se apagaban las luces, se prendía la tele. Yo decía, ¿qué es esto? Pero como estaba en la duda, yo decía, pues no es mal. Y tocaba a las personas y me decían, ahí tengo un dolor. Y efectivamente se les quitaba el dolor. Pero nunca lo hice con manipulación. De verdad que siempre tuve una gran humildad, el amor de Dios. Y mucho respeto. Yo sí soy como muy, en ese aspecto, muy clara a quien hago reverencia y a quien no. Y a mí, con el que me doblo es con el Rey de Reyes. Entonces, por ahí decía, pues sí, mucha manipulación, pero esto no es papá. A mí me da mucho miedo, ¿no? Continuamos con esta historia que en verdad, miren, yo sigo con la piel chinita. Sí, a mí siguen pasando cuestiones, pero lo hacemos para obra de Dios, para gloria de Dios y para ganar muchas almas. Porque nos queremos ir todos juntos al cielo, tan bonito que sería eso, ¿verdad? Nadie se salva solo. Nadie se salva solo. Hay que llamarnos a todos y a nuestros amigos también. Primero a nosotros y luego a los que se dejen, ¿no? Así es. Acompañarnos, porque nos queremos ver todos en el cielo. Ah, sí, eso es lo que queremos, Ale. Ale, y pláticanos, bueno, se te acercan estos demonios, los grises, los reptilianos. Entonces, hay muchos demonios que andan ahí sueltos, que tienen muchas pruebas de su existencia. Justo hace unas semanas, ¿sabes? Nosotros tuvimos la oportunidad de viajar para un evento que es mundialmente de los más famosos de la música moderna y pop, por ahí con Jennifer López, con Ricky Martin. Y justo unos días antes nos tocó una experiencia de convivir con unos reptilianos durante 15 minutos. Y yo me formo, yo era de las que me formaba la fila de, ay, yo no creo, ¿cómo crees que? Ay, se transforman en lagartos y esto que dice, ya vio la película esta de la forma del agua, que más adelante vamos a tocar también ese punto, ¿no? Pero yo aseguro es que es imposible categóricamente que exista, pero quiero que toquemos un punto que es la ignorancia espiritual, Ale, ¿no? Porque tú podrás estar grabado del Tecto de Monterrey, de la universidad que tú quieras, podrás tener doctorados, maestrías, estar muy preparado, pero como tú bien dices, la preparación del hombre no tiene nada que ver con la preparación espiritual, con el conocimiento espiritual. Y esto, estamos en una guerra espiritual, una guerra en que tanto la oscuridad como la luz, las almas tienen que decidir, tenemos que decidir para dónde nos queremos ir, pero la oscuridad está atacando con todo, y desde las grietas más chiquititas que pueden ser, como tú dices, el ego, hasta para los chavos, a través de la música, a través de las películas, como la forma del agua, manipulación en todos los niveles, ¿no? Entonces, bueno, tú tuviste esta experiencia de tener de cerca ahí a los demonios, queriendo prácticamente robar tu alma, tu corazón. O sea, ¿qué pasó después? Bueno, nada más confirmando lo que decías de la sabiduría, que no es lo mismo la sabiduría humana que la sabiduría divina. Entonces, hay una gran diferencia, ¿no?, entre lo divino y lo humano, y identificarlo, pues, es el camino, ¿no? Es primero estar en la humildad, el querer estar en obediencia, y pedirle a Dios que nos ilumine el Espíritu Santo, porque si no, estamos en esta caída posible, si no llegamos a ser congruentes con el amor de Dios. Este, en el momento que yo los, ya llego a mi casa, y veo cosas como con mucha energía, y mucho porque de lo que hablan y que dicen es que son seres de luz, que no son seres de luz. Al contrario, son de oscuridad. Son de oscuridad disfrazados de luz. Este, y, bueno, pues, yo me sentía rara, ¿no?, rara, rara, rara. En la noche me querían hacer abducciones, yo identificaba. Tengo, bendito sea Dios, un altar, una consagración. Mi madre nos consagra a la Santísima Virgen de... La Virgen... Ay, se me fue. Este, la Virgen no... La Virgen. En la vocación de San Juan de los Lagos. Mi madre tiene a la Virgen de San Juan de los Lagos, que es una gran devota de ella. Y, este, en ese momento, yo tengo también a mí mi altar, y le pedí a Dios con todo mi corazón que me cuidara y que me protegiera, que yo no quería que me llevaran a estos lugares tan desconocidos, y que no son de Dios, porque no son de Dios. Lo hacen en contra de tu voluntad, y no les interesas para nada, y solamente te ven como un experimento. No les importa si eres bueno o malo. O sea, no escogen nada. Ellos van por lo que hay, ¿no? Entonces, este, no me había dado cuenta que tanta infestación había abierto en estas puertas, y en el momento que ya llega a mi casa una mujer que también ya empieza a hacer hechicerías para afectar ya también de otra manera, de otro tipo de ataque, porque yo ya me empiezo a dar cuenta y obviamente, pues, iba a dar testimonio como lo estoy haciendo, y como hija de Dios, pues, iba a estar hoy donde estoy, y se permite esta violencia y este ataque para que, pues, contrarresten esa alma que de alguna manera se medio vendió o medio perteneció por ignorancia. Entonces, este, cuando yo permito que esta persona entre a mi casa, llegue a hacer mucho daño, alteran emocional, físicamente a la mamá de mis hijas, que es una persona de mucha confianza, y ahí ya dije, esto ya no está, esto ya está clarísimo que es el malvado. Le pido a mi sacerdote que vaya a hacer una confesión, que fue una confesión profunda de dos horas, tres horas, y me dijo que dónde me había metido, que yo era hija de Dios, que me conocía desde muy niña, y él le hace una intercede por mi alma también de una manera impresionante, y me lleva al día siguiente la Biblia, y me lee que, lo primero que me lee es que dice, yo soy el verdadero Dios que saqué la esclavitud a los, que saqué la esclavitud a mi pueblo de los egipcios, ¿no? Entonces, eso y todo lo que estamos viendo es que, pues, de alguna manera, el origen de todo esto, de los egipcios, de todo lo que es la ideología que nos están vendiendo, tiene una trascendencia, viene todos estos jeroglíficos y todos estos diseños de los seres que son extraterrestres, que son demonios, que son los caídos, Dios me permite ver así las cosas, identificar la mentira, y a los quince días vivo una muerte espiritual, una muerte física, porque tengo una enfermedad, ¿qué enfermedad? Tengo lupus, que es una enfermedad que ataca el sistema inmunológico y a los órganos, no me había atendido porque estaba distraída, una parte de la distracción es no atenderme, y también pensando que todo con el poder de tu mente, con un pensamiento positivo, relajando, que tomes un medicamento ortodoxo, que es lo que te va a llevar por lo menos a tener una vida más congruente, ¿no? Con la calidad de vida. En el momento que tengo esta experiencia, escribo una carta, porque sé que mi alma en esa noche yo creo que ya me iba a regresar, en una carta pongo que se quiera mucho mi familia, que nos amamos, y Dios me permite tener esta visión, donde veo un terremoto terriblemente fuerte, donde estamos como en una torre de toda la humanidad, que yo hablaría como en una torre de Babel, que es lo que estamos viviendo en la actualidad, con tanto pecado y tanta apostasía, tanta confusión, con tanta mezcla de ideologías, y con tanto pecado, porque las ideologías salvapachadas te están permitiendo pecar, al final te hacen creer que no existe ni lo bueno ni lo malo, y que entre lo bueno y lo malo es solamente una idea, ¿no? No es un valor. Entonces, es el peligro. Y bueno, amigos, pues hablando de esta gran confusión, me encantó, Ale, ¿cómo hiciste esta analogía de la torre de Babel? ¿Qué es lo que estamos viviendo actualmente, con esta serie de confusiones ideológicas, y que los medios nos están tundiendo, porque debemos de ser conscientes que, así como Dios es todopoderoso, pero la oscuridad tiene mucho poder. Obviamente, no se compara con Dios, ni remotamente, pero tiene mucho poder, y empodera a las personas. Es el maestro de la mentira. De la mentira y del engaño, ¿no? Y empodera a las personas, dígase artistas como Katy Perry, aunque se me enojen a mi Powers, como Maluma, como Talía, como muchos que ustedes ven ahí triunfando en los Grammys, en los Oscars, con películas, y entonces se vuelven unos íconos para los chavos, y para la mayoría de la gente, que dicen, híjole, qué mundo tan increíble, que tienen todo, tienen todo, pero pregúntenle a Katy Perry, pregúntenle a Britney Spears, que lo que tienen es un gran vacío y una pérdida, lo más valioso que Dios nos da, que es el alma, ¿no? Este, bueno, tú viviste todo este infierno, llegas a un momento de discernimiento, ¿cómo, platicanos ya, cómo fue entonces esta muerte, y qué es lo que viviste? Te comento que entró en un estado de sueño, que después identifico que es una revelación, por todo lo que me di cuenta después, por gracia de Dios, que me fue permitiendo reconocer los misterios divinos, este, veo como una torre de Babel, la humanidad como se va cayendo, y me da tanto dolor, este, ver como tantas almas se caen al infierno, ¿no? Se caen al vacío, que pues para mí el vacío es ya el infierno, y el terremoto terrible, yo hablaba de un terremoto mundial, y al poco tiempo, el terremoto fue en México, para la gente que me acompañó a una entrevista, y después me volvieron a entrevistar en otra, de cuando venía alguien, por favor, yo no puedo hablar de cosas tan grandes, solamente anuncio, ¿no? Mi deber no es convencer, sino anunciar lo que viví, y dar testimonio de lo que estamos viviendo, es un mensaje de Dios, es un mensaje del cielo, y por lo tanto merece muchísimo respeto, por favor, y jamás me atrevería a hablar cosas que salen de mi cosecha, este, veo, veo este terremoto terrible, la caída de la humanidad, y vivo mi propia muerte espiritual, cuando entrego a mis hijos, cuando sé que ella se va a caer, ya no hay donde detenernos, entrego a mis tres hijos a Dios, que es una prueba de fe, y se cae mi cuerpo al vacío, donde veo todas las almas, y caigo en el primer estadía, que es dos puertas, donde no puedo entrar a la que veo toda mi infancia, revelada rapidísimo como película, me piden que me vaya al otro lado, que es la puerta del purgatorio, que es espantoso, me entregan a un verdugo, y el verdugo, hace acuerdos con mi ángel guardián, y ya me pasan, me encadenan, me ponen una plancha de espaldas, y ya voy bajando los pisos, los niveles de esa torre, que yo les digo que veo, y la torre es hacia arriba, y luego la caída es hacia abajo, que es el infierno, como un espiral, y en ese momento, identifico que estoy en el purgatorio, porque estás consciente, estás en un estado de conciencia, y de vergüenza, gracias a Dios me confesé, bueno, gracias, porque yo no sé qué pasaría, la gente que se muere, sin confesarse, por ahí están perdidas, hablan de otros espacios, y otros tiempos, pero, yo creo en Dios, y yo quiero llegar al cielo, no quiero perderme, en un alma, y que no cremas, quien sabe qué, y ojo a mi powers, estamos hablando de que Ale, toda su vida ha sido una persona buena, y que siempre es increíble, y una persona con intención de ayudar a la gente, que si bien se enredó en toda esta vorágine de cosas, o con buena intención, imagínate Ale, donde quedan, los que si venden directamente el alma a Chamuco, los que asesinan, los que, exacto, hay que pedir por ellos, porque están en una oscuridad, imagínate, yo no quiero saber, si tú viviste esa experiencia, tan fuerte, siendo una persona buena, y con intenciones buenas, y con fe, y con fe, y con gran amor a Dios, así es, imagínate tú, las personas que conscientemente extorsionan, roban, violan, y están, de manos abiertas, ante la oscuridad, vamos a una pequeña pausa, y continuamos, para que nos sigas relatando esto, que de verdad, que todo el mundo lo tiene que saber, París Night, empresa de coordinación musical, y producción de eventos sociales, y empresariales, ponemos a tu disposición, las opciones más espectaculares, que marcan la pauta, dentro de la elite internacional, brindamos una experiencia, única e inolvidable, en la que el anfitrión, y sus invitados, brillarán como las estrellas, en la noche, y nos comprometemos, a ofrecerte con ética y profesionalismo, la organización integral de tu evento, con los siguientes servicios, ahora es posible, que los novios, la quinceañera, o el director de una empresa, lleguen al lugar exclusivo del evento, en un lujoso helicóptero, ya sea acompañado, de sus socios, amigos, o si lo prefieres, escoltados, por el artista o modelo, de sus sueños, ¿Por qué nos dedicamos, a hacer de tu evento, una experiencia inolvidable? Porque tenemos y contamos, con la confianza y reconocimiento, de nuestros clientes, más selectos del medio artístico, empresarial y político, a mis amigos de Helicóptero México, y Paris Knight, me encanta volar a mí también, y esos aparatos maravillosos, y nada, buena suerte, que sigan los vuelos. Hemos realizado las bodas, más exclusivas de parejas, de otros países, e incluso, hemos sido invitados a Italia, como orquesta espectáculo, por lo que nuestro objetivo, es crear alianzas, sólo con los mejores proveedores, y lugares exclusivos, a nivel internacional, nuestro concepto, nos ha acreditado, con las mejores revistas de sociales, por lo cual, nos han invitado a participar, en películas taquilleras, como, El cielo en tu mirada, y próximamente, Cásase quien pueda, con Marta y Gareda, como actores, y grupo musical. Atrévete a vivir, la experiencia Paris Knight, y forma parte, de la nueva tendencia, y calidad, en eventos exclusivos. Paris Knight, es lo de hoy. La 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 Labtairá, Y continuamos con este gran testimonio, con esta muerte espiritual que tú experimentas, con todo lo que nos estás narrando de cómo viviste este purgatorio. ¿Qué más nos puedes platicar? Bueno, me doy cuenta. Solo veo, solo veo, es que es el juicio personal. Hablamos del juicio final, que se llama Los Novísimos, la escatología de la muerte católica. Habla de Los Novísimos, que es la muerte, el juicio, cielo, infierno y purgatorio. Entonces, de esos tres estados, es lo que Dios me permite ver. En el momento que ya me doy cuenta, que sé que estoy paga de mis pecados, porque sé que estoy en el purgatorio, ahí identifico que es un momento. Pero en el momento, como no hay tiempo, no sabes cuánto más sea. Solamente para mi ahora, la eternidad. Por eso hoy me hago devota en las almas del purgatorio y pido por ellas, porque muchas están atoradas esperando que pidan por ellas, por las almas más abandonadas, ¿no? Que mueren en un estado de, no de santidad, porque solamente al cielo se llega por santidad, pero sí en espera. Son almas buenas esperando el proceso de su juicio. Y las que le están condenadas. Entonces, me doy cuenta que es un proceso que tengo que pasar, pero ya estoy desesperada porque el dolor es infinitamente grande. De saber que estás, no pierdes la esperanza, pero sí, crees, estás consciente que no sabes de cuánto tiempo sea. Que eso es una angustia muy fuerte, porque es un lugar, pues, oscuro, de penitencia, de dolor. Yo veo solamente un demonio, que son como gárgolas en una esquina, pero yo creo que él le dio como que más, se tuvo que hacer para atrás, porque si algo reconocí es el pecado, y me humillé y agaché la cabeza. Entonces, es un símbolo de humildad, y es con lo que no pueden los demonios, con la humildad. O sea, en ese momento, ¿tú sí tenías como una oportunidad para, para, como una conciencia, de decir, yo me arrepiento, de Dios, de corazón, de las cosas que hice mal, de la confusión en la que caí? O sea, ¿sí, sí, sí tienes esa oportunidad? ¿O cómo lo experimentaste? No, no, lo que pasa es que tu alma va desnuda. O sea, tú ya ves totalmente, no hay nada que oculte la mentira, va a ser absoluta verdad. Y no es que tú te arrepientas, tú te estás dando cuenta de lo que tú te mereces. ¿Y de lo que hiciste? Porque es libre a medir. Tú te sigues dando cuenta de la penitencia, quizás sea poca muchas veces, ¿sabes? Entonces, es un acto de reconocer que estás en un pecado, y el pecado te aparta de Dios. Entonces, es el proceso de la separación, el proceso de la separación, de estar desatendiendo la gracia, lo divino, la protección, y estás en esa purificación. En un momento que ya estoy en la séptima caída, que ahí sí me dice mi ángel custodio que ve hacia abajo y se ve la llama del infierno, ahí sí siente, dice así como, no, no, por favor, ¿no? Abre una luz hacia arriba y es la Virgen, mi madre querida, que también por la consagración que tuve, nunca nos va a abandonar a alguien que ama, con tanto amor a sus hijos, intercede por nosotros, ¿no? Es nuestra abogada, y le pide a los de abajo que me saquen, que soy inocente, y todavía peñaba por mi alma, decían que no, que la amistad y que no, y que yo había estado haciendo cosas, ¿no? Entonces, ella con una autoridad impresionante, mi ángel me saca, tal cual se ven las fotos que después vio del purgatorio, cómo los ángeles llegan a sacar almas, es real, es real, se los prometo que es real. Y me llevan así a ella, ella me limpia con su manto, como una madre amorosa, preciosa. Y me lleva a un nivel del estado de los niveles del cielo. Ahí ya, este, quiero, sigo preguntándome por toda la humanidad, creo que una de las gracias por la cual Dios me dio la oportunidad de regresar es por el amor que le tengo a las personas, la preocupación que tengo porque no se pierdan las almas, y él, utilizando a sus hijos para dar este anuncio, del peligro de la muerte eterna. Entonces, este, veo a mi hija como visión, y le dije que quería estar con ella, y me piden que me van a pasar con mi padre, Dios. Me hacen bebé, y en ese momento me recibe nuestro Señor Jesucristo, que no es energía, es un hombre, hecho hombre, tiene personalidad y es precioso. No tengo palabras para describirlo, ¿no? Ni yo tampoco, que yo también lo vi. Ay, pero ese es otro capítulo, por favor. Y me cambió, y me dijo que era hija de Reyes, y regresé a mi cama, en un estado así de shock, sentí otra vez el cuerpo como se incorporó, y me tocaba, y yo decía, yo estaba muerta, ya no hay tiempo, ya no hay tiempo, hablaba de tiempo, que ya no hay tiempo, y que por favor no se arrepintiéramos, y que el infierno existía. Solamente era lo que le podía recordar, que decía, y que iba a haber un terremoto. Iba a haber un terremoto. Y bueno, en verdad que es un testimonio muy poderoso, ¿vale? Es muy fuerte. Regresas a la vida, por el poder de Jesucristo. A la verdad. A la verdad. A la verdadera vida. A la verdadera, ahora sí, a la verdadera vida. Ok. No a la que le vendían, no sabían. Exactamente. Esa vida llena de Oscar, que arriesgan mis lujitos, espejitos. Que tampoco está mal. Pero sin Dios no hay manera. Pero nada más estarás de acuerdo, ¿vale? Que todo eso te deja un gran vacío. El ser del mundo, las tentaciones, el que te digan, es que lo de hoy es el free, es que si tienes más novios, y te acuestas con más hombres, o con más mujeres, es un gran, es un gran, ese es, claro, ¿no? Es que, amiga, si te dicen que, te critican por tener 100 mil likes, porque enseñaste una bubi, están mal, te envidian, O sea, entonces te van llenando, te van arrasando una vorija, este vorágine de cosas, este, porque lo que hablábamos también, es que la oscuridad empodera a mucha gente. Entonces, a través de este empoderamiento, vienen temas, por ejemplo, las cuatro babies de Maluma, ¿no? y empiezan a hacer influencias sobre, sobre los chavos, sobre las personas adultas, sobre todas las personas, y nos venden este mundo lleno de fantasía, que lo único que hacen, incluso, y pregunten, la Red Spears, pregunten los testimonios, de Katy Perry, que tienen un vacío, o inmenso, que los lleva al suicidio, y que los lleva a perder lo más importante, que es el alma, y cuando eres de Dios, pues también nos lo pasamos divertido, pero de una forma, ya de ver, empiezas a vivir una vida, que es la vida real, la vida de la verdad de Jesús, que es la que tú estás viviendo, ya en estos momentos. A partir de ese momento, nuestro Señor, me permite ir descubriendo lo que viví, y conocer lo que viví, que fue el juicio particular, la muerte, la condenación, la salvación, a la cual todos estamos invitados, por medio de la cruz, sin cruz no hay salvación, no podemos quitarnos cruces, hoy nos están vendiendo una vida relativista total, no pasa nada así, dale la vuelta, y no te das cuenta, que al darle la vuelta, vienen cosas peores. No le des la vuelta a tu verdad, que es la que te toca vivir, agradecelo, y enfócate a ser obediente, a lo que Dios te manda, y ahí estás ya, no busquemos más. Vivo la conversión, la conversión es renunciar, a todos estos paranismos, idolatrías, a esta serie de sectas, que se han invadido, por filosofías orientales, paganas, de semidioses, conocí al Dios verdadero, al cual doy testimonio, que me dio la oportunidad, de estar aquí otra vez, y para hacer, para su gloria, para anunciar, del infierno, del pecado, que la humanidad, se está cayendo, por la relajación del pecado, que no lo vemos como pecado, que no pasa nada, que somos muchas, ahora ya soy santa, no sé qué, ojalá llegara a ser santa. Ojalá. Eso es, les pido, porque opinan por mi santidad, porque eso es lo que yo quiero, y pues sí, hay una conversión, estoy en servicio de Dios, entregada, en toda mi pastoral, que es mi apostolado, haciendo servicio social, dando testimonio, en ANSPA, platicando, hasta donde se me permita, con gente que trae esta confusión, acompañándonos, al conocimiento de la verdad, y bueno, a los sacramentos, acudir a los sacramentos, es terrible ver, cómo nos están engañando, y relajando, en que no pasa nada, hay las películas, que estamos comentando, como la forma del agua, que no le quieren hacer publicidad, pero sí, queremos exponerlo, así como a mí me ocurrió, en tener esta experiencia, con los reptilianos, y que seguramente, me dejaron el video, acá en la cámara, como prueba, es, ok, yo comunico, que realmente sí existen, pero no para hacer la publicidad, sino para exponernos, y para alertar a la gente, que no caigan en esas trampas, ¿no? porque, de pronto, lo que platicábamos, sabes, que engañan mucho a la gente, a mí se va a hacer muy curioso, hacen bueno, lo que es malo, ¿no? Así es, a ver, no sé si quieras compartir esto, que te platicaba, de que pasa a ser como, ah, bueno, yo te lo, a ver, tú, 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 hacen creer a los jóvenes, ¿no? no creamos realidades, eso es lo que es, y hay, existen otras realidades, que están bien descuidadas, por estar atendiendo, las que el mundo, el orden mundial, nos está tratando de distraer, desde niño encontré, esto lo dice Guillermo del Toro, palabras de Guillermo del Toro, para que encuentren un poquito, desde niño encontré, más compasión, en las figuras, de los monstruos, que en el santoral católico, hay gente que se encontró con Jesucristo, yo me encontré con Frankenstein, y eso, es un ídolo, y hoy, nos están vendiendo que puedes tener, sexo con un anfibio, y, por ahí, todo el tiempo, esta película trata de los huevos, pues, por un reptiliano, hay mucho huevo, mucho verde, o sea, si ponemos atención, hay una cantidad, es un razón, hay una cantidad de información oculta, que es verdad, el consejo que para los jóvenes, te comentaba, por la edad de mi hija que tiene, es que le digo, que tenga un pensamiento crítico, discernimiento, que no se compre todo lo que le dicen, realmente, chavos, no se dejen llevar por lo que ven, busquen, y busquen en la verdad, o sea, en la palabra de Dios, asesórese con gente, que ha tenido este tipo de experiencias, porque, pues, para eso estamos, para darte testimonio, para decirles de la advertencia, del peligro de la muerte, de la muerte eterna, así es, así es, porque es de verdad, que es un poder de persuasión, y conclusión impactante, esta película, aparentemente, vende el amor verdadero, amémonos, no importa, que si la raza, que es hazlo con un perrito, o sea, este, y vende una ideolatría, también, porque al final, en la película, ellos están reconociendo, que es un dios, y lo que nos están tratando de vender, aunque aparentemente, ahí nos vendió, que es un pez, pero, exactamente, o sea, se vendió por fama, exacto, y el muerto, se vendió por fama, y está ganando premios, y todo, y está haciéndolo por fama, a tal grado, que está haciéndole idolatría, a los reptilianos, a los cuales, ya les dijo en la película, declara que es un dios, y cualquiera que me diga, que no, y hay otros tipos de críticos, que se preocupen, más que si la mujer, la actriz, estaba maquillada o no, que si era fresa, no, a mí la verdad, lo que yo menos me fijé, es eso, yo me fijé en el trasfondo, que casi nadie está atento, de la manipulación, a la cual, se están llevando la humanidad, por estas creencias, terribles de peligro, de muerte, eterna, exacto, estamos en una guerra, a la mitad de una guerra espiritual, como nunca, muy poderosa, y amigos, pues bueno, pues, que les parece, que de verdad, que yo les prometí, que este programa, iba a estar intenso, que iba a estar realmente, cambiador de vidas, Jesús le dijo a Pedro, que vamos a hacer, pues cambiar el mundo, y yo creo que esa es la misión, que tenemos de vida, un testimonio, que yo te agradezco a él, súper intenso, súper fuerte, que lo compartas, con todo el mundo, yo creo que, amigos, a mi power, yo les pido corazón, que me ayuden a compartir esto, con todos sus seres queridos, bueno, hasta con sus enemigos, porque de verdad, que son tipos, en que tenemos que tomar decisiones importantes, Ale, si tú pudieras, con palabras, únicamente, hacer este cierre del programa, de conclusiones, ¿qué palabras serías que nos compartirías? bueno, ignorancia, persecución, redención, conversión, confesión, sacramentos, María Santísima, Dios todo, todo poder, perfecto, perfecto, Ale, pues, muchas gracias, muchas gracias, gloria, gloria a Dios, esto es para el trabajo, para, para, pues, para Dios, los invitamos a que ustedes también nos den sus comentarios, para que lo compartan, y, pues, para que no se pierdan, seguramente vamos a tener a Ale en otros capítulos posteriores, para, pues, seguir debatiendo y tocando sus temas que son fundamentales, ¿no? Ale, te agradezco muchísimo de todo corazón, Dios contigo, yo sé que es una lucha en la que van a ver, van a continuar las persecuciones, en la que, en la que la oscuridad quiere ponernos acá un tapabocas, lo experimentamos hace unos momentos iniciando el programa, pero, creo que todo lo que es para Dios y para ganar las almas, es lo correcto, y lo hacemos con mucho amor y con mucha fe. Claro que sí, muchísimas gracias, y quien contra Dios, quien como Dios, este, estamos en el ejército, sumándonos, todos los, los más que podamos, y de verdad, piensen en la salvación y en la eternidad. Gracias, Paola. Amén. Nos vemos, nos vemos. Hola mis powers, ¿cómo están? Yo soy su amiga Paola Sassuet, para los que no me conocen, la Power Girl, conductora y productora del programa Amigos Call Power. Y bueno, pues yo quiero invitarlos a esta página de Patreon, a que la sigan, a que se suscriban, y a que donen, 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 para que formen parte de la cadena de los Dream Makers, de los realizadores de sueños de Amigos Call Power, en donde ustedes saben que apoyamos las grandes causas, apoyamos a los chiquitines que están en el hospital, apoyamos cuando tenemos a nuestro México, o a cualquier parte del mundo en desgracia, pues apoyamos a los nuevos talentos, apoyamos a las puras públicas, y apoyamos también a artistas súper conocidos, apoyamos todo lo que sean buenos sueños, contenidos positivos y propositivos, y hoy tú puedes formar parte de esa realización de los sueños, convirtiéndote en todo un Patreon. Ayúdanme a seguir construyendo un mundo mucho más divertido y positivo. A través de Patreon, tú tienes la oportunidad de apoyar las grandes causas, y a los generadores de contenido como nosotros, que realizamos contenidos audiovisuales, musicales, para llevar hasta tu hogar con Power, y a través de tus donativos, tú te puedes suscribir, y puedes decidir si quieres donar 2 dólares, 5 dólares, 10 dólares, 40, 50 dólares, que se limita, solamente lo fijas tú, tú también puedes fijar la cantidad de meses que quieres donar, y pues además de que vas a tener esta satisfacción de poder formar parte de la realización de los sueños, de apoyar nuestro trabajo para que podamos generar más causas, más cuentas de trabajo también, y que podamos apoyar muchísimas fuentes y causas más, pues también tú vas a recibir grandes recompensas, lo cual yo creo que está increíble, porque recuerda que el que da, recibe y multiplicado, y que ahora sí puedes formar parte de esta cadena de favores, de poder ser un dream maker junto con los otros, y puedes ayudarnos a hacer posible estos sueños realidad, y que cada vez podamos seguir produciendo mejores contenidos, con mayor calidad, y que por qué no podamos generar también fuentes de ingreso, gracias a ti y a tu corazón, te invitamos a todo corazón, a que apoyes las grandes causas, suscríbete a mi página de Patreon, y dona, lo que quieras donar, pues dámalo en el corazón, y ten la satisfacción que vas a formar parte de mí, con power, Así que ya los ahora mi power, nos invito a que donen 5, 10, 15, 20, 50, sin dólares, no te pongas todo tu corazón, y que te pongas antes en todo nuestro top power, y, 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!